Yo vengo de monte adentro de la selva montialera Soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamesera Con los bastos y encimeras pocas veces me caí Soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí Cruce allá en el Paso Duarte, al troteo mi pangaré Para venir a tu fiesta mi querido chamamé En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear Y al sonar de un acordeón, ahí me brota un sapucal Es que siempre hicimos algo, siempre hacemos para la gente De acá, del pueblo, de los alrededores, de todo lo que es la provincia de Entre Ríos Y nosotros somos felices trabajando en la provincia de Entre Ríos Porque es nuestra gente Y ahora con la gente Sí, no, hermosa La verdad es que muy contento Como todos ustedes, como el gringo, burgan Muchas gracias Bueno, mi amor Un saludo a toda tu audiencia y a toda la gente Gracias, gracias Oscar, para Maipú, provincia de Buenos Aires Y bueno, esta alegría de haber recibido este reconocimiento, ¿qué significa para vos? Y son mis 30 años de músico Acá represento a mis 30 años de músico Siento que valió la pena por ahí, ¿no? Esto es lo que a uno le da eso, ¿no? Y es en tu provincia y tu gente Mi gente, todo, todo, hoy se me dio todo Hoy se me dio todo Es mi gente que me den este premio Y yo hago la música para la gente de Entre Ríos Y del campo y el pueblo y el peón de campo A ello está dirigida nuestra música Con los versos de Alfredo, seguro Que Alfredo hace 29 años Así que la mitad es de él también Hace 29 años que andan juntos Oscar, qué bueno que disfrutes de este momento Y que sirva para seguir proyectando el mensaje Seguro, seguro que va a servir para eso Seguro, quedate tranquilo que sí Gracias Vamos, muchas gracias a vos Gracias La amparita querosén con mecha de paño viejo En el suelo desparejo dormita un gato cenizo En la ollita es fierro un guiso Se cocina a fuego lento La madre relata un cuento a sus pequeños jurises Con poco viven felices Y aunque muy dura la vida Jamás se da por vencida la batalla del destino Porque es grande la esperanza De nuestro pueblo argentino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!